De aquí a la fama cabrón, venga ¿Listo? Dale Fantaquito 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 que de río Señores, ¿qué es este son? Señores, es el Fantaquito Señores, el pan del grito, señores, ¿qué es este son? Bonita su entonación, palabra de Dios Pero qué bonito, señores, ¿qué es este son? Señores, el pan del grito Ay, ala, 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 golpe de mar Golpe de mar, barquito de vela Dime mi bien, dime mi bien, pa' dónde me llevas Si para España, si para España Para otra tierra, voy a navegar Voy a navegar, al mar para afuera Al mar para afuera Si el pan del grito no fuera Si el pan del grito no fuera, causa de mi perdición Causa de mi perdición Si el pan del grito no fuera Una carta, una carta que escribiera Con sangre del corazón Con sangre del corazón Aunque en el intento muera Aunque en el intento muera Al marien, al mar Al marienir, al marien, al marien, al marien Y al marien Y al marien se ama Al marien de flor, viene el dinero Y al marien Al marien, al marien este cinta Bucero hermoso Bucero hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!